Para los pobres, yo le decía a ustedes, que esa clase que comenzó hoy, hicieron hoy una inauguración de la clase, postentosa, hermosa, extraordinaria, y cuando termine los 45 días, van a hacer la misma vaina, pero en el medio, en el contenido real, no importa que sea disparatosa o no, ellos van a concluir con que fue una maravilla, y que vendrán gente de otros países a ver el ejemplo con que aquí fue tan efectivo la clase virtual, y sinceramente nosotros no estamos preparados para clase virtual, ahora sí estamos preparados para organizar un maldito hallante, una, ahorita presentamos que la clase virtual fue donde más se ha aprendido de la bolita del mundo, imagínate un país que hace mucho tiempo, la educación viene, bueno, no es un problema que lo digo yo, es un problema que los números dicen, la institución sin fines de lucro que determina la clasificación de la calidad de la educación, nosotros estamos lejísimos en calidad educativa, imagínense ustedes ahora con este toyo, con esta situación virtual, que arrancó hoy, ahí estaba de igual categoría, donde un pobre no resiste, que le den la categoría de igualdad entre los grandes, ahí estaba la presidenta del ADP, junto con la primera dama, junto con la vicepresidente, junto con los ministros, junto con el presidente, entonces ella, ese ego, se le sube al cielo, y ahorita también la ADP va a decir que eso fue una maravilla, que esos 45 días valieron como por 100 días, por 100 años de educación, y realmente eso va a ser un fracaso, miren ahí, eso fue, no, no, esa no es la inauguración, esa es la de aquí, esa es un pedacito, esa es la de aquí, creo yo, y miren que esa hermosa es la de aquí, esa es la de aquí, háganse ustedes la idea de la que se hizo la capital en la plaza de la bandera, y eso va a suceder al final, se va a acotejar todas las vainas, y el que conoce de vaca sabe, que como la vaca hace en pupú, que la parte de arriba se seca, y la parte de adentro queda todo lo que es su naturaleza, y lo que parece hasta un buicocho, entonces aquí van a hacer una vaina como la cosa de la vaca, que por arriba se va a ver, que fue un año escolar exitoso, fue un año escolar maravilloso, fue un año escolar, terrible, que van a venir los científicos a investigar el éxito del año escolar, sabiendo uno que esto realmente no es verdad, eso no es verdad, porque inclusive, yo tengo datos, que hay computadora de los maestros que están empeñadas, la empeñaron, hay maestros que empeñaron la computadora, hay maestros que empeñaron la computadora, yo estuve escuchando hoy a Cito Gavín, y Cito Gavín tiene un discurso equilibrado, pero hay un muchacho ahí, en la directiva de la ADP de aquí, que tiene un discurso contrario a lo que está pasando en el país, porque usted tiene que tener un discurso que nunca se le puede olvidar, que estamos bajo una situación extraordinariamente especial, usted ve enero, enero no va a venir fácil, enero no va a venir fácil, ahí está, ponte, mándale un pedacitico solamente, de la forma, el discurso que se tiró el ministro de educación, es precisamente lo que un político en este país tiene en abundancia, ¿cómo tiró un discurso que llame a la atención? aquí tenemos políticos que nos sobran, mire, ese Leonel Fernández ha confundido este país, con ese, volvió otra vez a recoger la seta que él estaba tratando de dejar un poco, volvió a, porque, Leonel Fernández, véanlo, discurseando a Leonel Fernández, para que usted vea que vaina tan chula, tan linda, pero en el fondo, ¿qué hizo en 12 años? Nada, Danilo también con su bigotico ahora pintado de negro, te tira un maldito discurso terrible, entonces, este país, realmente, está jodido, ya está ahí, ahí, miren, miren, miren qué tolete, qué tolete de inauguración, para los 45 días, ahí está, miren esa que está al final, es la, la guante, la del ADP, y ahorita, la guante, que es del PRM, acotejan todo, y la del ADP sale diciendo, que colorín colorado, este cuento ha terminado, o sea, ahorita va a ser una, mira que con qué maravilla, yo no había visto silla de esa, me hubiese gustado que me regalaran una silla plástica de esa, una silla que me gustaría ver, para regalársela a mi novia, cuando te entras de baño, que se siente en la silla, para yo verla en la silla plástica, transparente, o sea que, nada, eso es lo que va a pasar aquí, van a ver, te va a terminar estos 45 días, van a, todo abrazado, todo su amor, 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 una cosa tan preciosa, una inauguración, y el cierre va a ser también, bastante bonito, el cierre va a ser bonito, colorín colorado, este cuento se ha acabado, señores, es importante, lo que se ha acabado, es importante, es importante, es importante, es importante,